Homenaje a mamá Este homenaje sencillo para las madres hermosas Frágiles y tan lindas como los pétalos de las rosas Madre, la palabra más dulce que existe sobre la tierra Desde que estamos en su vientre Ella nos da su vida entera Ella cuida de nosotros Somos un pedacito de ellas Su amor más poderoso que la luz Más firme que las estrellas Ellas están con nosotros En la alegría y en el dolor Madre, sólo hay una Y está llena de amor El amor de una madre No lo compramos en la esquina Ni lo encontramos por internet Ni no los mandan de la China El amor de una madre Es el único verdadero Después del amor de Dios El que nos brinda consuelo Madre, sólo hay una Que por sus hijos da la vida Desde el momento en que nacemos Ella es la que nos cuida Ella nos da protección Cuando damos los primeros pasos Y nos enseña muchas cosas Desde que estamos en su regazo Madre, la luz divina La que cuida nuestro existir Porque ella hace lo que sea Para no dejarnos morir Bendiciones para todas Les envía la abuelita Para todas las madres del mundo Les envío mis coplitas Con muchísimo cariño Feliz mes para las madres Dios las bendiga